¿Qué tal imparables? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Ya les empecé a extrañar y pues he empezado a realizar la nueva serie de videos que es acerca de la suplementación. Recordemos que hace varios meses yo empecé con la serie de videos en los cuales revisábamos acerca de qué suplementos son los más beneficiosos y si es bueno invertir nuestro dinero de nuestro bolsillo en dichos suplementos, sacamos nuestro veredicto y pues les di fuentes científicas. Sin embargo voy a continuar exponiendo suplementos totalmente acorde con la ciencia para que tú puedas implementarlos en tu dieta o tú mismo analices si los necesitas o no dependiendo de algunas circunstancias que te voy a mencionar más adelante en el video. Sin embargo, ¿de qué se trata el video de hoy? Pues de los ácidos grasos omega 3. Un gran suplemento. Vamos a revisarlo. Tenemos aquí el omega 3. El aceite de pescado en cápsulas, en este caso, nos aporta muchos beneficios a nuestra salud. Estos ácidos grasos son muy buenos. ¿Y de dónde los podemos conseguir? Ya que nuestro cuerpo no los produce pues simplemente de, por ejemplo, pescados aceitosos como el salmón. Sin embargo, si tú no consumes pescado como a mí no me gusta, deberías estar considerando en adquirir este suplemento que tiene un precio muy accesible pues y aporta muchos beneficios a tu salud. Sin embargo, si tú en tu dieta contienes pescados aceitosos de vez en cuando, salmón, trucha, entre otros, pues tranquilamente no puedes comprar esto. Puedes seguir consumiendo de comida real pues este gran suplemento. Sin embargo, como yo siempre explico en mis videos, antes de comprar un suplemento, revisa si tú con comida verdadera en tu dieta estás cumpliendo con los requerimientos diarios, tal como son los aminoácidos, por ejemplo, los BCAA. Si tú consumes una dieta rica en carnes, huevos, entre otros productos, no necesitas aminoácidos, BCAA, porque ya los tienes de comida verdadera. Sin embargo, aquí pasa lo mismo. Entonces, vamos a revisar qué es lo más importante antes de adquirir este suplemento. Primero, vamos a ver dos componentes muy importantes que contienen el omega 3 y sus cantidades adecuadas. Aquí te voy a indicar exactamente cuánto necesitas para que tu salud esté estable y aporte los beneficios que estamos buscando. Al comprar este suplemento, tienes que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Cuánta cantidad de combinación tiene de EPA y de HA. ¿Qué son estos dos términos que están aquí en esta cápsula? Pues son dos ácidos grasos muy importantes, en este caso el EPA o el ácido ecosapetanoico y el DHA o el ácido docosahexanoico. Pues son ácidos grasos, poliinsaturados, esenciales. ¿Y por qué esenciales? Porque nuestro cuerpo no los produce. Sin embargo, aquí tenemos esta cápsula. Y tiene que contener la manera exacta y la cantidad adecuada de estos dos ácidos grasos. Y vamos a revisarlo. Chicos, no hay una cantidad exacta de omega 3 que tenemos que consumir. Sin embargo, una regla general en la cual algunas organizaciones llegan a un acuerdo es un mínimo de 250 miligramos a 500 miligramos de omega 3. Una pastilla de estas contiene aproximadamente 300 miligramos mezclados de DHA y EPA, que es lo que nos interesa. Usualmente la mayoría de cápsulas tienen un porcentaje muy balanceado. Por ejemplo, en estas cápsulas contiene aproximadamente lo que es el EPA unos 180 miligramos y el DHA contiene unos 120 miligramos. Juntos suman unos 300 miligramos. Entonces, usualmente tendrías que consumir una pastilla al día a tres al día, por ejemplo, la recomendación mínima para mantener tu salud estable. Ahora, hablando de otras cuestiones ya. Más dosis, más fuertes se van a consumir dependiendo de la persona y cómo esté su salud. Y vamos a ver eso más adelante. Un estudio siguió a 11 mil participantes, los cuales consumieron 850 miligramos de dosis combinadas de EPA y DHA, o sea cápsulas de omega 3, cada día por tres años y medio. Esto causó una reducción de un ataque al corazón en un 25% y esto recuperó su salud en un 45%. Entonces, como les dije, dependiendo de la persona, si tienes problemas del corazón, pues usualmente se recomienda consumir mil miligramos de omega 3 cada día. Esos son aproximadamente cuatro pastillas, ya que cada una contiene 300 miligramos de EPA y DHA combinados y cuatro serían más o menos, o tres serían 900 y te podrías consumir cuatro dependiendo de tu salud. Sin embargo, para aquellas personas que tienen los triglicéridos muy altos, se puede consumir de 2500 miligramos a 4000 miligramos de omega 3. En este caso, vemos que dependiendo de la circunstancia en la que te encuentres, tus dosis van a aumentar o van a disminuir. Ustedes saben que todo es un balance y nuestro cuerpo funciona de la igual forma. Un balance ideal de omega 3 en nuestro organismo va a ayudar a que funcione muy bien. Sin embargo, muchas dietas contienen muchísimo omega 6, ácidos grasos, omega 6, que son ácidos vegetales que se añaden a lo que es la comida chatarra, etc. Entonces, si tú consumes muchísimo más de omega 6 en tu dieta y poco omega 3, pues tendrás un desbalance total en tu salud. Para hacer esto, tienes que consumir omega 3 de una forma equitativa. Sin embargo, un rango generoso para tu cuerpo es 1-1, es decir, un rango de balanceado igual de omega 6 y omega 3. Si es que tú consumes muchísimo omega 6, tienes que compensar consumiendo más omega 3. Sin embargo, todo es un balance exacto. Recuerda, no solo llenarte de ácidos grasos omega 6, sino también implementar estos aceites esenciales del pescado, también, etc. Y no solo los aceites vegetales. ¿Consumir mucho omega 3 puede ser dañino para tu salud? Pues chicos, existen varias organizaciones como europeas, americanas, que confirman que, la americana confirma que consumir hasta 2,000 miligramos de omega 3 puede ser saludable y hasta ahí es el límite. Otras, como organizaciones europeas, que abajo te dejo también las referencias, confirman que 5,000 miligramos de omega 3 al día puede ser saludable y no te puede pasar simplemente nada. Sin embargo, no hay rangos ideales para esto. Como les dije, esto depende de la persona. Es muy importante que cuando tú adquieres un suplemento, el omega 3, por ejemplo, leas la etiqueta. Hablando del omega 3, tienes que ver cuánto porcentaje contiene de EPA y DHA. La mayor parte de los omega 3 y una cápsula muy buena va a contener, como les dije, EPA 180 miligramos y DHA 120 miligramos, que juntos hacen 300 miligramos. Entonces, unas 3 cápsulas al día, 900 miligramos es más que suficiente. Deja tu comentario, mantente en forma y pues, la mejor manera de consumir omega 3 es mordiéndolo. Muérdele. ¿Qué tal imparables? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Ya les empecé a extrañar y pues, he empezado a realizar la nueva serie de videos que es acerca de la suplementación. Recordemos que hace varios meses yo empecé con la serie de videos en los cuales revisábamos acerca de qué suplementos son los más beneficiosos y si es bueno invertir nuestro dinero de nuestro bolsillo en dichos suplementos, sacamos nuestro veredicto y pues les di fuentes científicas. Sin embargo, voy a continuar exponiendo suplementos totalmente acorde con la ciencia para que tú puedas implementarlos en tu dieta o tú mismo analices si los necesitas o no, dependiendo de algunas circunstancias que te voy a mencionar más adelante en el video. Sin embargo, ¿de qué se trata?